¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien suena la trompeta! ¡Qué bien suena la trompeta! ¡Qué moderno está el merengue! ¡Qué moderno está el merengue! ¡Qué moderno está el pianista! ¡Qué moderno está el pianista! ¡Qué moderno está el trompeta! 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 Si me arregla el aparato Yo te doy lo que tú quieras Un problema me sucede Que se me cayó la antena No sé lo que voy a hacer Si no arreglo este problema Porque ya tengo tres meses Que se me cayó la antena Si me arregla el aparato Yo te doy lo que tú quieras Un problema me sucede Que se me cayó la antena No sé lo que voy a hacer Si no arreglo este problema Porque ya tengo tres meses Que se me cayó la antena Señora, da mucha pena Ya se me cayó la antena Eso le pasa a cualquiera Ya se le ha caído la antena Le pasó a Víctor Batista Que se me cayó la antena Al mí lo que sucedió Que se me cayó la antena Aprecio da mucha pena Ya se me cayó la antena Yo te doy lo que tú quieras Pa' que me suba la antena ¡Jóbala! Señora, da mucha pena Ya se me cayó la antena Eso le pasa a cualquiera Que se le caiga la antena Le pasó a Víctor Batista Que se le cayó la antena A mi no le sucedió Que se le cayó la antena A Pecio da mucha pena Que se le cayó la antena Que yo te doy lo que tú quieras Pa' que me suba la antena ¿Qué fue lo que te pasó José Manuel? Que se le cayó la antena Te lloré da mucha pena Que se le cayó la antena Eso le pasa a cualquiera Que se le cayó la antena Le pasó a Víctor Batista Que se le cayó la antena A mi no le sucedió Que se le cayó la antena A Pecio da mucha pena Que se le cayó la antena Que yo te doy lo que tú quieras Pa' que me suba la antena ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Sube vela! ¡Sube vela! ¡Otra vez! ¡Sube vela! Gracias por ver el video.